a ver si es que en este momento se están dando la fuga ya bájate 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 por este sector estaban en carreras clandestinas no mira sabes la verdad me junté con un amigo fue a un cigarro y bueno ya estaban en carreras clandestinas obviamente no tienen que hacerlo en un lugar público esto es una plaza acá vienen las familias, vienen los niños, vienen los adolescentes bueno hemos pronosticado cierto este servicio preventivo en la comuna de Renca con personal suficiente con la finalidad de ejecutar patrullajes preventivos para darle una sensación de seguridad a la comunidad y dentro de estos patrullajes vamos a proceder a fiscalizar a personas que estén en plazas donde se cometen delitos según otro sistema territorial para así darle una mayor sensación de seguridad descienda del vehículo por favor si tiene mascarilla ojalá se la coloque anda trayendo algo que sea prohibido armamento, droga seguro? vamos a proceder a una revisión de su vehículo anda trayendo una blanca pero de espacio de cualquier cosa desela vuelta por favor ¿y por qué anda con eso? en casa de cualquier cosa va a descenderme ¿a dónde lo tiene, dice? en el cortino ya pero solamente eso ¿tiene antecedentes usted algo, no? no, nada ¿seguro? seguro ¿su licencia de conducir, por favor? ¿su carnet de identidad? no trayendo una licencia ¿nada? solamente lo puedo con esto ¿se lo puedo pasar? ¿le paso mi carnet? pase el centro de allá yo le voy a revisar el vehículo eso ¿le abro? por favor ¿no tiene nada más prohibido? no, nada más ¿a qué se dedica usted? ¿a qué se dedica? yo trabajo en agua me agarré ¿lo la firma? ya ¿a qué se lo paso? ¿qué pasa? ¿qué le vas a encontrar? es que vengo a pensar porque estáis pasando un mal momento no se venga a relajar acá pero nunca me he hecho bien ¿es eso con mi coche ya? no, 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 no no, no, no no, 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 no ¿qué te dijo lo detenido? es mío es mío ya estimado usted va a pasar detenido por portar el arma blanca usted sabe que no se puede usted sabía que en algún momento como usted lo reconoció sabía que en algún momento lo podían controlar y se la podían encontrar ¿ya? ¿ya? cobija 1185 ¿sí? vamos a trasladar a la subcomisería de los Velasque vamos a ver procedente correspondiente y le vamos a informar a la fiscalía ¿ya? venga por favor ¿tiene bien esposa el chico? yo lo llevo a la subcomisería no se preocupe ¿no no me la quise ni nada? no, no, no ¿cómo se acuerda? ¿la familia 3 o los polmeses ahora? ¿a la búsqueda? ¿ya? ¿dónde están? ya yo lo voy a llevar al vehículo al tiro estamos en el cerro de Oterrenca un lugar emblemático donde personas antisociales ¿cierto? se encubren en estos lugares por eso procedía a realizar un patrullaje preventivo más que nada procediendo a la fiscalización de este vehículo se encontraba a la persona al proceder el registro de vestimenta de él y del vehículo encontramos un arma blanca él lo reconoció él tenía conocimiento que en algún momento lo podían encontrar y que era prohibido y corresponde a la detención del individuo los equipos de Comando Chacón entre ellos son aproximadamente las 9 de la noche estamos llegando a un sector industrial de la comuna de Oterrenca donde frecuentemente las noches de los jueves se realizan diferentes carreras clandestinas de autos y motos tal como podemos ver en las imágenes son varios los autos que en este momento se están dando a la fuga el carabinero acaba de descender del vehículo ¿tienes algo prohibido? no, tengo mi guetera de ese lado nada más ¿seguro? sí, nada más ¿la documentación de los móviles? sí, está bien el vehículo sí, lo tengo el vehículo no tengo nada gracias por este sector ¿estaban en carreras clandestinas? no, mirá sabes la verdad me junté con un amigo formé un cigarro y... ¿por qué la mayoría del auto se dieron a la fuga? bueno, yo estaba en carreras clandestinas obviamente pero... yo estaba acá de hecho estoy con el cigarro en la mano prendido ¿tenid los documentos del vehículo al día? sí ¿seguro? no, no como digo, mirá me dejó esta ciudad el ciberito con el motor estaba caliente el motor, está todo como le digo está todo, completamente y en este momento el carabinero va a proceder a fiscalizar a ver si es que son varios autos que en este momento se están dando a la fuga ya, bájate, bájate, bájate bájate, invito bájate, bájate bájate, bájate bájate el carabinero en este momento está fiscalizando a estas personas que son partícipes de estas carreras clandestinas acá en Renca ¿tenía algo prohibido? nada ¿seguro? nada, nada ¿qué hacían acá en el lugar? ¿ah? ¿qué hacían en el lugar? son partícipes de estas carreras clandestinas ¿verdad? nada, amigo ¿quién los gorros? ¿qué es lo que hace usted acá? mira, mira ¿el papel del vehículo está dando al día? ¿ah? ¿el papel del vehículo está dando al día? seguro ¿seguro? aquí están prohibidas estas carreras, ¿no? sí, va ¿qué hacían acá en el sector? nada, yo no lo puedo responder ¿quieren que te responda? ¿quieren carrera clandestina? ¿se lo responden? sí, sí, sí ¿qué pasa con los dueños de este vehículo? ¿te dieron a las covas? comprendido central y me puede verificar una 7-1 vehículo ya que aquí la carrera clandestina al parecer lo dejaron abandonado Este vehículo, como está sin conductor, vamos a consultar dónde tiene domicilio Si no es cercano acá, es porque lo tienen que haber dejado de nuevo Así que lo vamos a retirar de circulación y vamos a dar cuenta del juez de policía local por abandonado en la vía pública Hola, buenas ¿En qué andan ustedes? En el auto gris que está ahí ¿Y por qué arrancaron? No, no, en ningún momento arrancaron, no quisimos arrancar tampoco porque... Estaban arrancando todos, pero... ¿Andan los cuatro ahí? Sí, los cuatro ¿Y qué andan haciendo por el sector? No, veníamos ahí En verdad veníamos y pasamos acá y fuimos esas carreras y nos quedamos un rato ¿Están participando en las carreras? No, 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 para nada Como no se acercó a tiempo, nosotros lo estamos denunciando por abandonado en la vía pública Así que ya tenés que ir a buscar los juez de policía local y remitió a los corrales No, pero como te digo, yo estaba ahí, sí... ¿Pero sabemos que estaban acá vos? ¿En ningún momento yo no lo quise... Eso que digo Esperamos en la grúa, seguimos el vehículo y hacemos el denuncio correspondiente Lamentablemente la persona viene aquí a manifestar cierto su lamento por el vehículo Pero lamentablemente el procedimiento ya está adoptado La grúa está solicitada, no se puede dejar sin efecto ¿Qué es lo que están tomando ahí? Pisco Póngase mascarilla, ¿tiene? Yo llego en la camineta Yo llego en la camineta, tengo varias Ya alejense, entonces mantengamos la distancia ¿Están jugando fútbol acá, chiquillo? Sí, en la cancha de bato ¿Ha estado detenido antes? No ¿No tiene antecedente? No Ya, van a quedar citados al tribunal por ingerir alcohol en la vía pública Está claro y evidente que tienen... ¿Y cuánto rato llevan acá, chiquillo? Llevamos media hora, sí, terminamos de jugar y un ratito ¿Dónde viven? Aquí por el sector, desde que venimos de trabajar, de hecho Estamos con la camineta ¿Saben que no está permitido consumir alcohol en la vía pública? Obviamente, pero estamos tranquilos, sin causar ni a nadie Y siempre conscientes de todo Así que... Que no tienen que hacerlo en un lugar público, esto es una plaza Acá vienen las familias, vienen los niños, vienen los adolescentes Sí, sí sabemos, pero como somos de aquí... Tienen una casa para ingerir alcohol ¿No les da miedo contagiarse, chiquillo? ¿Que no andan con mascarilla? Trabajamos todo el día con mascarilla, la verdad Así que nunca hemos... Nosotros somos de telecomunicaciones Trabajamos para el servicio del país y nunca hemos... ¿Cuántas pistolas llevan? No, recién empezó ¿Cómo vas a hacer? ¿Recién dos abatillas? No todos de nosotros No todos de nosotros Y así fueron los otros, los otros hayan que ya toque de cabo Como día jueves, como la comuna de Renca está en fase 2 Igual había mayor persona transitando en la vía pública Pero dentro de nuestro patrullaje, como habíamos dicho De este servicio extraordinario, resultaron Una persona detenida por portar un arma blanca Un tipo de cuchillo Y tres infracciones a la ley de alcohol Por ingerir alcohol en la vía pública Y dos infracciones al tránsito Que fueron las de las carreras clandestinas Que por revisión técnica vencía Y por tu escape modificado al otro vehículo Con virus polarizado Y evadir el control policial Dos adultos y una menor Una vez en el sacudente voy a traer Ya Si seguís lesionando te voy a llorar Si seguís lesionando te voy a llorar ¿Usted sabe que es una infracción al tránsito El que la persona que acompaña al conductor Injera el alcohol en un vehículo? Sí, yo lo sé ¿Qué están fumando? Sí ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿Aquí están fumando? Hoy día tenemos una particularidad De que se va a desarrollar el partido Un partido de los datos de la selección chilena Y obviamente eso nos genera un contexto distinto O sea, en la primera instancia Vamos a tener menos población flotante Digamos, circulando por las calles de la comuna Tanto a pie como en vehículos Pero sí, podríamos tener una alta concentración De personas al interior De las propias casas Quien tenga un buen servicio Y embarquemos y nos vamos Ya, víctame ¿Por qué está el perro? No tengo nada Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí Lo tenemos acá Oye, oye Buenas tardes Ya No te creo que estés solo por el salvoconducto ¿Ah? ¿No te creo que fue solamente por el salvoconducto? Oye, si tú estás claro Hay que abrir el tema del salvoconducto Sí, pero ando en la calle Ya, pues y la gente también O sea, no creo O sea, recién pasé De buena forma antes Porque te estaban haciendo un control urinario No más nada más Sí, pero tú sabías lo que pasa cuando me llevan Sí, pero por eso responde de buena forma Tú sabías lo que pasa cuando me llevan Y yo por eso arranqué Pero que se deje De buena forma Déjate de grabar Hazme el favor Déjate grabando Déjate grabando Ya, dime la verdad ¿Qué tenías? ¿No te voy a lesear más? ¿Qué hiciste? Ya Si seguís leseando te voy a ayudar Si seguís leseando te voy a ayudar ¿Estamos? Y no tengo nada Y entonces, pues córtala Córtala ¿Está ahí claro, no? Sí Ya, entonces córtala cuestión Ya caballero Usted toma a su hijo Lléguelos a su casa Y dile la recomendación Que tiene que volver Si va a salir Que lo haga con el permiso respectivo O con la cégula Ya, por favor Ya, señor Oye Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Bota el cigarro ¿Botaste el cigarro? No A ver No tiene antecedentes ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada cosa? ¿Y si tirámoslo por el...? Espera que lo voy a tirar de nuevo Lo que hiciste Lo que pasa es que tú me estás dando una edad Que no corresponde con la edad que te registran en el registro civil Entonces, tú no te puedes olvidar de tu edad Lo más probable es que tú estés dando una identidad de otra persona ¿Ya? Así que te vamos a hacer un control de identidad investigativa en la unidad Para verificar tu identidad ¿Estás viendo el partido acá? Descendimos a controlar un grupo de personas que está aquí en una suerte de altar Que le tiene a una persona que falleció tiempo atrás Y vamos a fiscalizar un grupo de que está ahí Cuando uno de los individuos se da la fuga Procedimos a controlarlo Justo en el momento en que ingresaba al domicilio No tenía nada, digamos No tenía nada Pero sí mantenía bastantes antecedentes penales y detenciones Por algunas causas poco complejas Pero nada vigente Por lo tanto, al comprobar efectivamente su identidad Obviamente se deja que continúe su marcha Buenas tardes, amigos ¿Qué andas haciendo por acá? Mire, me vengo al trabajo ¿Ya? Estaba una compañera pero quedado sin batería ¿Sin batería? Sin batería ¿No tienes? No, si me pegan un empujito aparte al tiro, me voy al tiro ¿Y ella también trabaja con usted? Sí, pues trabajo con el guardia ¿Dónde está el cabrero? Mire, amigo, 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 mira Vengo acá ¿Y este qué es lo? ¿Quién lo? ¿Tiene otro más de estos? Solamente su amiga No, eso no va Eso no va, pero ya lo digo Yo sin batería Sigue de sin batería Sin momento no le parte el auto Mire, antes que nada le voy a hacer una aclaración A ver, primero Usted evidentemente no estaba conduciendo ¿Ya? Tampoco lo oí usted ingerir alcohol Claro Su acompañante sí lo estaba haciendo Claro Yo la iba a dejar ahora y... Está bien ¿Usted sabe de que es una infracción al tránsito el que la persona que acompaña al conductor ingera alcohol al interior de un vehículo? Sí, yo lo sé, digo Bueno, le pido la disculpa No, si no me tiene que discul... No lo tiene que volver a hacer Ya No, no... Yo no lo sorprendí, digamos No la sorprendí en el acto Simplemente le sorprendí esto al interior del vehículo No lo puedo certificar Pero es evidente que al abrir la puerta se sentía el olor alcohol Es una infracción al tránsito No, el hecho de que usted no esté bebiendo No le exime la responsabilidad a su acompañante ¿Ya? No le exime la responsabilidad Ahora le vamos a ayudar a partir de esta hora a andar el vehículo Para que se pueda ir a dejar a su amiga y al... Ya Esquina de Irrazaval con Avenida Italia Hace pocos minutos se produjo un accidente vehicular Funcionarios de seguridad ciudadana confirman que la colisión fue muy fuerte Y lo primero que hacen es preocuparse de si hay lesionados Hola, ¿qué están? ¿todos bien? No, no... Ningún lesionado ¿Se pegaron? Mira, yo la verdad es que venía ahí Me chocaron por detrás ¿Ya? Un poco de dolor en la cabeza Pero no tengo sangramiento Tienen sangramiento Ya ¿Se activaron los herbas en los vehículos? El del niño se activó porque él me chocó a toda velocidad por atrás Estaba en un rojo Ya, perfecto Usted es la propietaria del blanco, ¿verdad? No, yo soy la propietaria del... Del Audi Del Audi Del Audi, ya ¿Y el otro caballero? Yo Ah, ya, perdón Ella no es Ella no venía conduciendo Venía conduciendo el caballero Él me acopó yo en todo el momento Hasta con el caballero Ah, ya, perfecto Le lleve tu vehículo La acompañante del conductor que provocó el choque Intenta asumir toda la responsabilidad por el accidente Ya sabremos por qué razón ¿Ese señor es el que va a romper? ¿Cuál? 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 No, porque no está conduciendo ¿Cuál? ¿Pero cuál? Yo lo voy a ir Yo lo voy a ir Yo no voy a ir Sí, no te preocupes Vamos a ver Algo de lo sucedió Está conduciendo No es ella Ya, ya, ya No se preocupe ¿Cuánto otra persona detectiva? ¿El que está ahí? El inspector se acerca a él Pero no es un buen momento para conversar Hola caballero, buenas ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Oh, perdón Ah, sí Espere, espere, espere ¿Usted lo alcanzó a conversar con él? Sí Está medio pasado Está absolutamente pasado Sí, exactamente Un exágeno de velocidad increíble Solicítame carabinero Solicítame carabinero No tengo tanto compresa Ya Caballero Oiga caballero Venga ¿Tiene su licencia de conducir por favor? Me la facilita No quiero hablar para la prensa No, no Si aquí nadie no habla para la prensa ¿Usted? Yo sí ¿Cuánto? Toma ya ¿Mucho? Ya Pero por eso Ya 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 No se preocupe porque hasta el momento no hay lesionado Usted sabe que está metido en un problema bastante grande Por eso quiero hablar con usted Ya ¿Usted la prega? Perdón Sí Ahora lo que sí necesito sería la documentación del vehículo Y Si me la puede traer por favor Y la licencia de conducción del caballero De todos nosotros El sujeto se muestra reacio a entregar su documentación Es evidente que no quiere revelar su identidad Pronto descubriremos el motivo Perfecto ¿Y la licencia de conducir? Todo de manera hablada No voy a sacar la licencia acá porque todo va a llevar en mi plan No, sin nada en la mano ¿Eres funcionario? Sí ¿De capa? Sí, sí Por eso Ahora entendemos por qué ocultaba su documentación Se trata de un funcionario de carabineros Quien conducía en manifiesto estado de ebriedad ¿El seguro de tu colegatorio está vencido? Sí ¿Cuántos años tiene usted? Lo que pasa es, mira ¿Te digo la verdad? Cabo por primera ¿Te puedo decir la verdad? Ya recibí una amenaza ¿Ya? Por parte de un tipo que me acosaba sexualmente Ya Tengo la amenaza ahí Ya Pero mire, le explico Si usted sabe Yo sé Yo sé Pero te digo la amenaza Íbamos directo a la casa del tipo Y miren cómo está el tránsito ¿Por qué no pidieron Uber? No, sí Lo cagaron ¿Pero sabés qué fue? Que mira Es un asunto familiar Sí, efectivamente Era un Uber Era un Uber Nada más Era un Uber Y se solucionaba todo el problema No, te digo Tú sabes que vas a tener que enfrentar un sumario y todo el asunto Lo que hay que hacer Mira, si por suerte, por suerte dentro de todo no hay lesionado Yo me tomé tres piscolas No, dos piscolas Dos piscolas y una cerveza Basta con ingerir tan solo un vaso de algún trago Para que la alcoholemia marque 0.6 gramos de alcohol por litro de sangre Y este conductor declara haber consumido al menos tres vasos Por lo que se podría inferir que maneja en estado de ebridad Con más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre Ahora tú sabes cómo es el protocolo Ahora viene carabineros Te van a trasladar a la alcoholemia y todo el asunto Van a tener que dar Avisar a tu comisaría Dar cuenta ¿Cómo estás, le cabo? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, el social? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? De la 28 ¿Te he visto licencia cuando sí? No, 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 nada No, nada Carabineros, ¿qué hago una cosa que le dices? ¿Lo contiene el auto de mí? ¿Mío? ¿Se la paso? No, sí, la tengo Carabineros, adopta el procedimiento tal como lo haría con cualquier persona Registra los datos del presunto responsable y también los de la conductora afectada ¿Cómo le fue con personal de salud? ¿Cómo estás? Me dijo que igual fuera contra las lesiones porque esto es lo único que tengo así como que me duele de verdad Ya, claro, claro Pero sí lo que me interesa es estar en el tema de la alcoholemia porque claramente es un factor importante en este antecedente El conductor es trasladado hasta la comisaría donde pasará a control de detención por manejar presuntamente en estado de ebriedad Dejamos Ñuñoa y nos trasladamos a Santiago Centro Donde los robos se los...